bienvenidos al canal bienvenidos y hoy vamos a ver esto es jeff jarrett esto es una la trayectoria de jeff jarrett metiendo guitarras lo van a ver ahora vamos a ver una reacción con jeff jarrett metiendo guitarras puesto fue vamos a ver alrededor de tres minutos de guitarras uno detrás del otro esto fue entre el año 1999 al año 2001 así que vamos a ver cuántos guitarras jeff jarrett le sometió a otra persona no sé a quién le dio si fue luchadores no sé a cuánto le dio guitarras por eso lo vamos a ver ahora ok así que si están listos para pasarla bien el momento llegó yo sé que a ustedes les gusta venir aquí y yo con todo mi amor le hago estas reacciones para que ustedes la vean toda la semana así que vamos a ver jeff jarrett yo conozco este señor este señor la mano la tenía bien suelta era un luchador tenía la mano bien suelta y no perdía tiempo así que quiero ver esto ok vámonos qué clase de guitarras le ha metido tomá vieron eso a 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 Roddy Piper, ¡qué rayos! ¡Toma, otro más! Otro más, cae como mosca, mira, mira ¡Miren eso! Otro más Otro más ¡Toma! Mi hermano, a este hombre definitivamente a Jeff Janet ¿Vieron eso, mi hermano? Todos esos guitarras que ha dado hasta ahora Este hombre no respetaba a nadie El que se le ponía de frente Pero yo calculando cuántos guitarras Si me ayudan a contar Yo creo que yo voy ahora alrededor de como 10 guitarras Así que si me ayudan a calcular Cuántos guitarras yo le dio durante todo el video Se los voy a agradecer, ¿ok? Seguimos ¡Esta guitarra! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Arraizo Ramón! ¡Toma! ¡Alberto también cogió los uños! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira, mira, cómo va! ¡En otro golpe! ¡Cuidado! ¡V muscular! También en una jaula ¿Ya? ¡Tell Games! ¡Dios mío! ¡Pero toca la guitarra primero! ¡Bueno! Lo sé ¿بassas急? ¡Wow! ¡Wow! ¡Vá! ¡Hトelk bloodsen también! la maté un guitarrato aquí hay un golpe de guitarra en la cabeza ay Dios mío toma 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 como salen esos pedazos de guitarra volando ahí está le metió fue Sting también 25, fue el 45 toma en el aire Dios mío este tipo está aprazado vamos a ver vamos a ver todos nosotros oh Dios mío bueno yo conté alrededor de 30 guitarras alrededor pero yo digo cuánto dinero gastó él en guitarra por lo menos toca la primera un poquito antes de romperla pero hasta bueno calculé alrededor como de 30 guitarras diantre guitarrasos genuinos ahí te imaginas eso un guitarrasos la guitarra sin estrenar todavía sin todavía tocarla sin todavía estrenarla y reestrellársela en la cabeza uno eso está pasado este chamaco era de madre Jeff Javis a la misma mujer me da risa porque es algo inesperado entiendes le dio le dio a Rayson Ramón le dio el comentarista le dio a a Paul Hogan le dio a Goldberg le dio a cuántos luchadores le dio ahí le dio a Sid que si era un tipo si era un tipo bien grande yo creo que ni con una guitarra tú bajabas ese tipo yo no creo que una guitarra podía bajar ese tipo y eso lo tumbó esto está demasiado mal gracias a mi gente espero que les haya gustado este video estaba bien bien entretenido yo conté alrededor de 30 guitarras verdad pero hubo ahí yo veo un momento que él llegó a tumbar a dos de una vez con un guitarrazo así que mi gente nos vemos en el próximo video se me cuida mi gente